En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel. Bueno, ayer todos vivimos, bueno, desde el sábado, fuertes lluvias en todo el país de la República Dominicana, por una evacuada que estaba incidiendo en la misma, y quienes la pasaron muy mal y estuvieron bajo una desesperación constante fueron los moradores de Guajimía, de la cercanía de la cañada Guajimía, donde existen más o menos 13 kilómetros de cañada y varios barrios. Estas personas, como todos los años y todas las temporadas de lluvia, pues estuvieron desesperados, tratando de sacar sus aguares de sus casas, tratando de reubicarse donde familiares y poder salir de la zona, debido a que, obviamente, debido a las grandes lluvias, las inundaciones están a la orden del día. Y eso es un pan de nunca acabar, o sea, esto siempre está ocurriendo en Guajimía, vemos esta serie de imágenes que circulan por los medios de comunicación y las redes sociales, de lo que pasan estos moradores. Y justamente el 23 de febrero, el presidente Luis Abinader comenzó la segunda fase de la reubicación y saneamiento de la cañada. Este 23 de febrero se comenzó, supuestamente van a reubicar unas 384 familias, o sea, tienen 384 apartamentos, y allí se va a invertir 50 millones de dólares. Este es un seguimiento que se da a la primera fase que comenzó en el 2004, cuando el gobierno dominicano llegó a un acuerdo con el gobierno de Canadá para el préstamo de 83 millones de dólares para la inversión en la cañada de Guajimía, saneamiento y reubicación de personas. En el 2004 se reubicaron unas 2.625 familias, se comenzó el proceso de reubicación y saneamiento, se comenzó en el 2004 y se terminó en el 2011. Todo esto en el gobierno de Leonel Fernández en ese entonces. Entonces, esas reubicaciones tuvo un valor de unos 30 y pico de millones de pesos, si mal no lo recuerdo, y allí estuvieron felices una buena cantidad de familias. Pero, ¿qué pasa? Esto se comienza a hacer, se comienzan los procesos de rehabilitación, de desalojo, de saneamiento, y cuando el espacio queda supuestamente bien, no habitable, pero bien, pues la gente comienza a entrar otra vez a esa zona, y es lo que ha estado ocurriendo desde el 2004, desde el 2011, cuando comenzaron estos procesos. En ese momento se hizo esa inversión, se reubicaron 2.000 y pico de familias, pero de repente con los años se volvieron a ver más casitas, se volvieron a ver más espacios donde se tiraba cemento, y ahí hacían una casa, y encima de esa casa hacían otra casa, sin ningún tipo de criterio, y sin ningún tipo de ordenamiento del suelo. Y por ahí entonces viene el hecho de que no estamos en un constante cuidado, tampoco tenemos una ley que nos avale, y eso todavía está en el Congreso desde el 2015, que nos avale de que las personas no puedan ubicarse en cualquier espacio que encuentren, que no puedan ubicarse en una acera, que no puedan ubicarse encima de una cañada, que no puedan ubicarse a orillas del río, porque aunque lamentablemente sabemos que existe una sobrepoblación en Santo Domingo, en la ciudad capital, de personas que vienen del interior hacia acá, que no tienen espacio donde dormir, ni tienen dinero donde alquilar, pues lamentablemente no son zonas habitables para ellos, y eso es lo que está pasando constantemente con la cañada de Guajimía, se le hacen inversiones, se hacen saneamientos, se hacen reubicaciones, y sin embargo volvemos a ver más casas y más familias en la zona. Ahora mismo, después de que en el 2011 se reubicaron 2.625 familias, en esa zona donde se hizo ese saneamiento, se hizo una inversión para que nadie se apostara ahí, pero de repente ahí ya hay casi 2.000 y pico de personas que tienen que volver a reubicar, y lamentablemente aunque se tenga dinero para hacer reubicaciones, ya en un principio se hizo un censo, y se hizo un levantamiento de que estas 300 y pico de familias que van a ser reubicadas ahora, vienen desde hace 10 años esperando la misma reubicación del Estado, y cuando se haga ahora esta reubicación deben de observar, debe del Estado, debe del gobierno tener una vigilancia constante de que en estas zonas donde se va a hacer esta limpieza, en la actualidad pues no se aposten familias, no creen casas, no construyan casuchas, porque vamos a estar en las mismas, crecimiento de la cañada, personas bajo una situación calamitosa, sin saber qué hacer, y vamos a volver a repetir el mismo ciclo. Es necesario que se cree esta ley de seguimiento territorial, y reordenamiento y uso de suelo, que es lo que va a impedir que estas cosas sigan sucediendo en el país. Fernando, vamos contigo.